¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos al Universo de Elisa. Gracias por darle al me gusta y por compartir el vídeo. Hoy, con motivo del Día del Padre, vamos a hacer un marcapáginas. Es una manualidad muy fácil, es muy original, ya veréis, y necesita muy poco material para hacerla. Solamente un poco de cartulina, un poco de papel decorado, pegamento y los patrones. Ya veréis lo contento que se va a poner papá cuando vea este regalo tan bonito y tan práctico. Le va a encantar porque no se desliza, se queda fijo en el sitio donde lo ponemos, es discreto, por detrás, por delante... Bueno, pues seguro que va a estar súper contento. ¡Venga, que empezamos! Para hacer esta manualidad vamos a necesitar el patrón del marcapáginas, un trozo de cartulina para la colbata, un trozo de papel decorado para el cuello de la camisa, pegamento y tijeras. Vamos a empezar ajustando el patrón a la cartulina, sujetándolo bien con los dedos. Como es un patrón pequeño no hace falta que utilicemos clips ni otra cosa para sujetarlo. En la caja de información os dejaré indicado el lugar donde podéis ir a buscar los patrones. Y una vez que hemos terminado de cortar la parte de atrás de la corbata, doblamos sobre la línea para formar lo que va a ser el nudo. Y ahora ponemos el patrón esta vez en la parte delantera de la corbata y empezamos a recortarla. Y ya tenemos hecha nuestra corbata con su nudo correspondiente. Y ahora vamos a proceder a cortar el cuello de la camisa. Colocamos y ajustamos bien el patrón del cuello de la camisa y empezamos a recortar. Una vez que hemos terminado de cortar el cuello de la camisa, lo doblamos a la mitad como veis en la imagen. Y a continuación lo pegamos. A continuación vamos a pegar la corbata poniendo un poco de pegamento detrás de la parte del nudo. Ahí es donde veis y a continuación doblamos hacia delante. Y ahora vamos a pegar la parte de atrás de la corbata al cuello de la camisa. Ahí es donde veis. Y por último vamos a pegar los picos del cuello de la camisa. Los doblamos con cuidado, bien dobladitos. Así como veis. Y le ponemos un poco de pegamento para asegurarlos. Y ya está terminado nuestro marcapáginas. Si este video os ha gustado, por favor, dadle al me gusta, dejadme vuestros comentarios, compartir el video con vuestras amistades. Y si no estáis suscritos a mi canal, suscribiros que es gratis y sabéis que cada semana tenemos un nuevo tutorial. Nos vemos la semana que viene. Adiós.